En esta exposición, que es la primera exposición del año, aquí en la Coordinación Nacional de Armoncología, a donde queremos dar la bienvenida al Dr. Miguel Moraita y el equipo que hizo posible este trabajo, no solamente para traer hoy estas fotografías y testimonios que nos hablan, pues de cómo el INAH se acerca a las comunidades y cómo las comunidades pueden traer también su experiencia, sus necesidades, su presencia a estos públicos, a otros ojos y a otras niñas. Entonces, bueno, esta exposición, ya tengo que ver el tiempo, de la gente y su fuerza, el sismo en Morelos, viene hoy como un recordatorio de lo que vivimos hace dos años, de cuando esta coordinación se llenó de compañeros y compañeras que tuvieron que salir corriendo de un ejercicio justo de caerse en el Avis 2, en la Ciudad de México, pero también de cómo se ha vivido este, digamos, proceso tan destructivo y que al mismo tiempo sirvió para volver a crecer redes sociales, técnico comunitario y acercar a los investigadores y investigadoras de INAH a las comunidades que necesitaban un acompañamiento, un registro, una forma de ir viendo cómo una comunidad indígena, campesina, urbana, cómo los colectivos se volvían a reagrupar después de una experiencia de la cura como esa. Entonces, bueno, el doctor Miguel Moraita, con su equipo de trabajo, como es el poder antes de la edificabilidad de Ramírez, forman parte del equipo Moraito del Programa Nacional de Tecnografía que se aloja en esta coordinación y también son compañeros trabajadores del Centro INAH Morelos. Esa es otra de las razones por las que nos da muchísimo gusto estar hoy aquí, en este momento en que la coordinación se quiere abrir más, de manera más fábrica y dirigida al trabajo de colaboración con los Centro INAH en todo el país. Entonces, bueno, en esta exposición vamos a ver el trabajo que hicieron Ana Graciela Hidoya, Lógana Mugraica, Yolanda Román Rodríguez y desde luego toda la gente de las comunidades afectadas que confió en este equipo de trabajo, que prestó su historia, que prestó su tiempo, que prestó su retrato para ver Chiro y el equipo. Entonces, bueno, esta exposición es la tercera vez que se inaugura, ya está recubriendo y la idea es que siga siendo un proceso itinerante y es una exposición que ha estado, bueno, en el Museo y Centro de Comunitación Histórica de la Universidad de Morelos y también en el Museo de Arte Indígena de Arte Indígena Juan de Morelos en Cuernavaca, que depende de la Universidad Autónoma de la Universidad de Morelos. Entonces, bueno, yo también quiero aprovechar ahora que les damos la bienvenida al equipo de Morelos y al doctor Morayca y a todos ustedes para agradecer a la Coordinación Nacional de Museos y Exposiciones su apoyo para esto, para agradecer la logística del traslado, para agradecer a los compañeros y compañeras que han participado en todo el trámite para hacer esto posible, en el montaje de esta exposición y a todos ustedes que están hasta el tarde aquí, pues esta primera vez, primera vez en el año que damos una bienvenida a una exposición de un cerro y le doy la palabra al doctor Morayca, la inauguración vamos a hacer al salir del programa. Bueno, pues les voy a tratar de hacer los agradecimientos a los generalistas enormes, te agradezco mucho a la coordinación de tu propósito, no solamente que nos haya entrado en el espacio, sino la actitud, la disposición de todos, desde la administración y en todos los departamentos que nos han tenido, muchas gracias, y bueno, les desean que la misa es enorme, de todos ustedes echando la mano desde las comunidades hasta parientes y ofrecen en cualquier momento, es lo que, pues, una de las cosas que nos llena la satisfacción, que la gente se motiva, y entonces se le entra. Bien, yo sé que la mayoría de ustedes se salieron diplomados en el patrimonio, entonces voy a tratar de recogar más bien esos aspectos patrimoniales que se presentaron a partir del sismo, donde se repartimonializaron, patrimonializaron algunas cosas, ¿verdad? Y probablemente se tengan un poquito más de... lo puedan apreciar más, tengan más frutos a su tipo de palabra. La gente y su fuerza no es un título así escurrido nada más, la gente es la manera en que muchos colectivos, especialmente pobres indígenas, se direccionan en su grupo, cogen nuestra gente. Y la fuerza es uno de los elementos principales, un concepto muy importante de la tradición cultural y vivienda. Bueno, la fuerza, y por lo que fuera la pena mencionarlo, es todos los seres vivos tienen una fuerza, pero estamos aquí como un principio ético en esta vida para transmitir nuestra fuerza a otros, a través del trabajo colectivo, a través del trabajo individual, es un principio ético enorme a mucha de la vida de los seres humanos. Entonces, digamos, aunque parezca que fuese un tema nada más decir quién es su pobreza. Bueno, la foto que ustedes ven, esta foto la escogimos porque decimos no queremos enfocarnos en la destrucción del humor, vamos a enfocarnos a alguien desde donde parten las cosas y hasta donde llegan la capacidad de restaurar, restaurar la vida social, de la vida bandería. y si no quiero, nada más decir, nada más dos posibles más ejemplos. Un, el patrimonio, ¿verdad? Y para mí, y para nosotros, no toda la cultura está patrimonializada. Son momentos y eventos que patrimonializan la cultura. Ciertos elementos son patrimonializados. El exterior del interior. y cienticidad creo que uno de los paroles de esta exposición es que pondera precisamente esa patrimonio que significa el trabajo comunitario, el vivir con la comunidad y el vivir para otros siempre bueno, la mayor parte es el patrimonio material y material que para mí no coja el patrimonio material que acaba de causar muchos problemas en el sentido de por qué son las ideas de todas estas cosas de todas las danzas situaciones, son las ideas de los valores, los principios los que son los materiales entonces aquí tenemos que mostrar este aspecto del patrimonio de la traducción patrimonial y de origen, su fuerza su vida bien el sismo de Morelos les hablo de tantos de sismos lo que vivió desde el 57 en el sentido de los sismos aquí los que era en México luego en el 85 me tocó un ser en los mulecos de aquí en el 85 pero lo que vivimos en Morelos fue mucho más fuerte fue parece ser un resultado que no solamente deslizaron las placas sino que se rompieron las leyes entonces se dieron movimientos que no serán generalmente no solamente el movimiento presidente de la agua sino que gira la tierra giró la casa de ustedes la casa y no pensamos hasta ahí pero regresó muchos campanarios y no solamente se rompan regresar por eso se pedió y era un sueño para que ustedes entiendan cómo se sintió la gente al sentir esos movimientos luego como si fueran enormes rojas robando para abajo de la tierra y los edificios movimos de una manera como mulecos de tremendo pero es bueno eso fue en los primeros instantes y quiero decirles que nuestra intención primero fue cuando pedimos eso pues bueno pues nos hicimos en brigadas o lo que sea decimos y esto no puede quedar como una anécdota esto tiene que quedar registrado una memoria y después pasamos a otra manera de comprometernos que es pero no lo vamos a registrar sino de sacar interpretación y explicaciones de lo que pasó bueno lo que pasó es que hubo este esta exposición es también que era la de un hecho natural terrible hubo esta reclamada de ustedes defectos para la luz de trasfondo de esto trató de ser una pared más o menos que lo desde algunos años del crecismo pero imagínense ustedes todo este corredor de la exposición todo el lado de un esquema dijo un tiempo que el viento nos la destrozó gracias a el límite contado y a los compañeros fue que la reconstruyó por eso van a ver ustedes algunos detalles que no nos ha dado tiempo a pesar de todas las ideas que no han dado aquí bueno entonces decían las primeras angustias desde el primer momento era ¿qué le pasa a la gente a los niños? ya hubo gente que maneja los autobuses y eso se bajaron y se tomaron las casas no había transporte no había comunicación era una angustia tremenda ahí empezaron los primeros auxilios empezaron a dar al vapor empezaron por gasolina empezaron a ganar recombinaron las animaciones ¿verdad? aquí van a ver ustedes algunas de las expresiones que se dieron durante el lo que te pide después del sismo las maduras son sacadas desde niños de ver cómo vivieron ellos el sismo la cueva vamos vamos pasadas si para ese que hay las flechitas que se destruyen por donde la destrucción fue amplísima ahí en Corelgos más de 300 iglesias se destruyeron en la severa más de 140 la iglesia se 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 y este es como estaba como encontraba una iglesia como quedó después del sismo hubo varias situaciones de muerte o este campanero que cayó sobre esta persona y algo muy interesante es que ninguna víctima murió por el sismo las cosas que son patriones no la dimensión de que la muerte por policía las explicaciones de por ejemplo si nosotros pensamos de esta manera de entender las cosas que era que iba a haber reporcios contra Dios y los santos porque no nos dijeron nada de eso le decía que el sismo se dio por culpa de nosotros más que nada y una de las explicaciones que más interesante dijimos es de un niño a un líder cuando llegó a su abuelita el niño está tranquilo sus compañeros están llorando porque él se les olvidó cómo se siente cuando pasan los dinosaurios no hay eso es justificoso bien entonces hay ayuda inmediata hay partes de ustedes por favor y me dijeron los centros de todos la ayuda que llevó por ellos es inerradable yo estuve en varias comunidades nos hablamos por teléfono de buenas instituciones o gente que se van para morir un camino de tres toneladas a dónde quieres que nos llevemos a este pueblo o a este pueblo y había pueblos que decían ya no traen ya tenemos más que sobra mejor vayan a otro pueblo que se lo necesitan y estos centros de acopio se formaron hay una situación interesante que es el crimen organizado que cretó dos semanas de fuego y aparecían de la noche a la mañana sendas en pilas de de todo tipo de ayudas que nadie se acuerda sabían de quién pero no es más para decir cómo se hay jóvenes que de al entonces vinieron de secar con para ayudar aquí en perra rincuernovaca sobre todo otros vinieron de sonora el centro regional recibió la ayuda de Zacatecas Hidalgo Guanajuato Querétaro de compañeros que vinieron a vivir aquí como mes mes y medio para ayudar a las brigadas además quisiera que ustedes observaran esta foto cuando pasen para ver qué edad tienen esos niños eran los encargados de hacer los sustentarios de las herramientas que le llegaban a ese grupo bueno vamos a irnos un poquito más rápido porque no había rato ¿no? este los agradecimientos aparecían como flores por todas partes muy bueno para ver ustedes se acudieron a leer los agradecimientos y esta es la cuando yo ustedes a esta fotografía donde está una serie de jóvenes era impresionante la capacidad organizativa de los jóvenes en este refugio enorme gigantesco fueron los jóvenes uno llegaba con lo que fuera lo tomaban lo organizaban pero de manera extraordinaria dicen si puedes vete al tren el 1 o 20 el martes estos jóvenes son descendientes de familias que viven de Sazacualco Guerrero pero que viven en Puebla en Querétaro de Toluca y cuando a uno de las a ella le dijeron a un compañero de la escuela a ver si nos ayuda porque si necesitamos se juntó la familia de la noche a la mañana y estuvo ahí ayudando bueno como estamos muy rápidos entonces perdonen pero voy a estar viendo los puntos los agradecimientos enormes verdad ya no les describo muchos porque siempre me gana la emoción describiendo todo esto y hasta ese perro que lo sacaron este bolibundo desgarrado y lo ayudaron le llaman chipe chipe tope el descarnado y bueno pueden leer ustedes esa emotividad de agradecer a los que venían ustedes oyeron eso de que Morelos estaba de pie no es cierto Morelos estaba profundamente se rompió simplemente los los inmuebles una cosa muy importante para patrimonio muchas cosas se repatimonializaron eran un edificio por aquí un edificio por acá una fábrica por aquí pero al ver las rotas destruidas se creó un sentimiento muy fuerte hacia ellos ahorita vamos a explicar aquí por ejemplo los murales de Guayapa se afectaron mucho pero son puntos de identidad la playa de Altía Totolapa que es un santuario quedó muy muy destruido aquí pueden ver la secuencia de una iglesia en funciones y después destruida adentro toda la estrecha se cayó y entonces nos decía un compañero que venía llorando aquí se casaron mis papás aquí me bautizaron aquí me casé yo y aquí bautizaron mis hijos y ahora mira fue una vez fue una situación física fue una situación emotiva social muy fuerte muchísimas afectaban por el ver en qué condiciones quedaron quedaron y casi no había gente en los países siempre hay un amigo que sí hay compadre algo que absorbería los que se quedaron sin casa se robaron por ejemplo ese el chacuaco de esa cuarta nos decía la compañera de Andi decía ese se cayó el chacuaco en tiempos normales traen pensión a gran cosa pero con una angustia dice ese cuando llegó a llegar el chacuaco era el que estaba en casa y ahora éste lo que se quedó de robar todo el chacuaco los manantiales que quedaron que se secaron el bolino perros entonces ahí se abrió en las escuelas cerradas y todos los equipos de derrama de iglesias que ahí se hacen el centro comercial y muchas cosas que tuvieron que cerrar los balnearios en Ine casi como decir casi hasta zonas arqueológicas que nunca nos imaginamos que podían ser afectadas fueron afectadas entonces un paso algo ocurrió hay una gente que pasa un trabajo y no comenzaron a abrir las numerosas y empezó a chicar pero también en fin pero la economía hay gente que no se ha podido recuperar ingresos 3, 4, 5 semanas de ingresos fue muy duro para muchas gracias vamos a escuchar a ver y luego la doctora y les impacto y no una acción entonces pasamos hasta la caída pasamos Gracias. Gracias. ¿Todos caemos acá? Pasen aquí al círculo del domingo. Bien, uno de los acertos muy importantes de todo este proceso fue, digamos, las prioridades para su iglesia eran los cargos de los sacados, eran los santos, las imágenes, casi las decenas de los patrimonios, pero una decencionista de correr a la iglesia y sacar las imágenes, de que iba a ir hablando de los patrimonios. ¿Por qué hay esa relación tan fuerte entre la gente y sus imágenes religiosas? Simplemente acuérdense, seguimos Jesús, en las familias, de los santos patronales, etc., es porque la idea dentro de la creación cultural indígena que pasa a otros comunidades es que estas imágenes tienen fuerza propia, tienen la fuerza sagrada, la fuerza caolista, y esto se incrementa con las ofrendas, las fiestas, entonces va incrementando el poder de la imagen para después ayudar a lo que se siente la gente. Entonces, nada, el pausa es una especie de depósito, vamos a decir, ¿verdad?, cuando hay problemas, pueden recorrer la imagen, pero ya la han cargado de la energía, de la energía de la vida. Entonces, se creó un poco de refugios, ¿verdad?, para aquí, en uno de los, en esa casa, bueno, el señor que está ahí, se refugió, se refugió, pero bueno, lo principal era, pues, su papel clínico, su armón y sus amigos. Pero era que no era tan, ni en casas particulares, sino que en las secuencias de fútbol, de todo, había, este, donde se pudiera tomar, es el fútbol. Es decir, la religiosidad popular que no se perjudió, no importa que hay tantas veces en las restricciones. Aquí ustedes, esto es el local sindical de los cañeros de Zaratepec, pero esta provincia ya tenía todo preparado para los 15 años, y entonces vino el sismo, pero había dicho que todos nos hicieron, y se lo hicieron ahí en el sindical, en el espacio sindical, ¿verdad? Bueno, este, todas, hay una cuestión que dentro de la religiosidad popular de la tradición indígena, metieron a sus diferentes tradiciones los hechos del sismo. Por ejemplo, bueno, aquí las boquejallas, son muy particulares del movimiento del Estado, atendió al gobierno estatista que definió, ¿no? Es que años le dejaron a ellos. Este, de hecho hay que, de cuenta también pusieron este refugio de los hombres que estaban en esta, en esta capilla, y yo, bueno, bueno, vuelvo a sacar cuidado. Y, bueno, esta, ya ven estos personajes que ustedes ven aquí, pues la otra es una lanza que se llama Los Reñales. Y esa lanza, aparecen unos personajes con sus estadales, sus apos y su casa. Esos están recordando, y así nos moja, de los ingenieros que llegaron cuando querían hacer un aeropuerto de sus tierras. Este pueblo chombo permitió que se hiciera el aeropuerto, pero metió a estos personajes. Ahora ya metió junto con los ingenieros, ya metió a los que pasan a chicar las casas, ¿no? El hotel y todo eso también ya lo metieron aquí. Entonces, esto, unos días después de esta gran televisión, está la cruz de Pelicón, que es una tradición muy importante, pero no lo soltaron, no soltaron nada. Si se cagó toda la iglesia, él vio un rompe, o conectaban galeras, o lo que fuera, pero no se creó. Probablemente no se sigue así, es increíble. Por ejemplo, tenemos una participación que es, bueno, la intervención del niño, ¿no? Una intervención muy luchasta, intervención del niño y la restauración, ¿verdad? Este, por ejemplo, aquí, en fin, ya sé que nos están banales, casi la gran mayoría se destruyeron. Parece que, con este movimiento, cargó unas campanas, que muchos no soportaban esto, se vino abajo. Y, por eso, digamos, aquí, la solución puede poner un problema. Pero aparte de, pensamos que parte de la explicación de esta capacidad enorme de ayudar, de organizarse comidas, campamentos, etcétera, pues es que nos vienen año por año en las fiestas patronales. Cuando tienen que dar de coger en alguna parte del pueblo, cuando van de sus peregrinaciones a los santuarios. Es decir, tienen una capacidad de organización extraordinaria. No quiero decir que los madrugados van a ser su gente a los lugares, sino que tienen esa capacidad de organización administrativa extraordinaria, ¿verdad? Entredar que existe el sistema mediacional y la religiosidad popular. Pero, hay otros, aparte, otras formas ya de organización previa. Por ejemplo, este grupo, que es el tiempo que ha nacido, es un grupo extraordinario. Pueden ver la cantidad de conocimiento. Esta es la mitad, además, de jóvenes que están dentro de la sociedad. Llevan 17 años y es puro apoyo de su tradición cultural indígena, a través de la música, la danza, los políticos, los literarios, todo esto. Yo los fui a visitar como una de unos ocho días después del sismo. Ya tienen ubicados qué casas estaban afectadas, y qué familias eran, y qué necesitaban. Como el sol no es muy conocido este grupo, que llovieron arquitectos ingenieros de todo. Llegaron para ayudar. Y entonces, pensan, bueno, está bien, vamos a participar, a cero de la organización. Pero se fueron más allá. A la gente que no tiene casas, por ejemplo. Ayudamos a hacer casas de doble. Inclusive, nadie quisiera hacer un negocio, pero tuvimos que hacer talleres, de hacer algo ahí donde las casas se iban a construir. Y estas son las zonas. Estas cisternas, cisternas cilípticas, que se abogaron a hacer, por el gran material que tuvieron, entonces vamos a resolver, el gran material del sismo, y además otras necesidades. Porque ya la gente decía, mi casa no se cayó, porque es de vanitas, porque yo no tengo casa. Y tratamos de ir. Y tratamos de ir. Otro ejemplo, y muy interesante, es esa quesisa secundaria, la cata, la montezuma en bicamina. Ahí los profesores decidieron que no podían dejar que hacer estos sismos. Y acá el campo, el maestro en su curso, les asignó algo especial respecto al sismo. Entonces, el sismo, nosotros, nos proporcionamos gran material, ¿verdad? Hemos hecho cosas con ellos, gran material, de antes y de antes, después del sismo, como lo expresaron los jóvenes. Y vimos esta, ¿no? Esto es, pero uno se dice, explícanos esto, porque no, el maestro en el mismo momento, dice, es una compañerita que le dio la vista, en el sismo. Entonces, esta es la manera como, quieren, la saben bien, ¿no? Una compañerita lo vivió así. Como un plástico. El robot a uno de los lugares más, bueno, siempre que el mundo se explica, el maestro. Aquí tenemos un video muy corto, sobre el sismo y todo esto. Es un video que se controla. Bueno, mientras vamos, este, por eso. Pues, lo sé, lo veo, lo sé. Qué estoy dando. elevated. Bear in Bernad sister pród術 청enrase ¡Aquí está! 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 ¡Se sacudieron muchas tierras! Esa acudir a la sundiedad que lo comentó para el Instituto ha sido una labor permanente pues me parece que nada más se vio en aquellos momentos y que ahora está invisible, ¿no? pues sigue siendo un problema, una, un trabajo, pero es que permanente, atención para el Instituto fueron 2.400 momentos históricos y arqueológicos que fueron afectados por el sismo además de un número bastante alto de bienes muertes, como los que están en algunas de estas imágenes, los procesos siguen, sin duda, se siguen requiriendo del trabajo de los antipólogos. No es solamente para documentar todo eso que ha estado comentado en el caso de esta exposición de Morelos, que efectivamente se presentó ya también en las zonas donde fue el sismo y esperemos que tenga muchas patitas en la exposición para que siga transitando en los estados en donde siguieran procesos similares, pero también en otros estados. Porque como bien señala Miguel, esto generó otros procesos de sentir el patrimonio. Lo que está hallado no fue el patrimonio de Morelos, no fue el patrimonio de Oaxaca, no fue el patrimonio de México. Y creo que lo que el instituto hace, esto tiene que conocerse en otros lugares, por supuesto sí en los estados en donde hubo el patrimonio hallado. Actualmente, y es un trabajo que reconocemos, parte de la Organización Nacional de Antropología, y ahí sí necesitamos muchas manos y muchas cabezas que apoyen a seguir en el año con el proceso de la restauración. Los procesos han sido bastante complicados, bastante complicados en términos de la gestión del patrimonio. Eso ha generado conflictos importantes al interior de las comunidades. Y los antropólogos tenemos que dar nuestro registro de alentro para poder entender que efectivamente la gente no va a poder entender tan fácilmente que se ha tardado por la gestión de los recursos de responder, por la gestión... Lo que la gente ve es su casa, su casa sagrada en el mundo. Y eso genera problemas. ¿Cómo como antropólogos podemos sí documentar, pero sobre todo apuntar con nuestros granitos de arena para la comprensión y para la solución de esos procesos? Bueno, nos parece que esta exposición de Hacerla Upto justamente la indicaba con Juan Manuel García, que es el coordinador de museos y exposiciones, que paradójicamente el Instituto tiene muy pocas muestras gráficas de lo que el Instituto ha hecho con propósito del cielo. Nos da mucho gusto que en el transitar de esta exposición haya llegado acá para conocer de primera mano una experiencia muy, muy particular, pero que a partir de aquí, de esta, nos permite abrir muchas otras ventanas que tenemos que enfocar nuestra atención, tanto para lo que ha sucedido en Moreno, de la manera como la gente se ha comunicado y expresado sus tristezas, pero también lo que se plantea aquí. ¿Qué tiene que ver con un trabajo ya de mayor calado que tiene Miguel y su equipo en la zona? Es este sentido de la fuerza como el elemento nuclear de las estructuras de la visión. Nada da la definición del tren, esta visión de San Miguel, pero que tiene que ver con un trabajo que es un trabajo político y una manera de hacer, digamos, el cada uno en conjunto. Esa parte yo creo que es también como muy central. Sí quiero destacar que en aquel momento del siglo XXIII, entre el primero del siglo XXII y después del XIX, se generaron brigadas de arquitectos, de restauradores y no tantas de autoboros, pero en azul, y son muy valiosas. Ese primer anón, digamos, del instituto, pues permitió realmente identificar y definir líneas muy claras del trabajo, pero en esa primera entrada, que fueron varias brigadas de donde tuvieron colegas de diferentes centros de trabajo, estudiaron antropólogos y historiadores fundamentalmente en el Estado de México, en Morelos y en la Ciudad de México. En Oaxaca también participaron en algún momento, pero sí es muy importante destacar en ese esfuerzo que se tiene que hacer de los que se mantuvieron en el camino hasta llegar a un proceso de comunicación completa, fue el equipo de Miguel, y ahí sí es así como nuestro reconocimiento, pero sobre todo es la expresión de que un trabajo de investigación, si no llega a una fase de divulgación, pues nos quedamos con nuestro reconocimiento muy claro, muy importante, muy necesario, pero nuestro compromiso en términos de autoboros, pues también es la posibilidad, la posibilidad de discutir. Uno lo verá así como modesta, por decir de alguna manera, la exposición, pero lo que hay atrás es un trabajo enorme, es un trabajo de mucho, de mucha comunicación con la gente, de compartir el dolor, de compartir todo esto que aquí vemos, pero también de compartir que, como en todo proceso social, son procesos emergentes, de aquí algo salió sufrir, algo va a salir, y eso es lo que se tiene que encontrar, ¿no? Esa, toda esa parte que a veces en las exposiciones no se ve, o sea, se ve como que ese es el resultado, pero lo que hay atrás es mucho trabajo, mucho compromiso, y ahí sí, nos interesa mucho reconocer el gran trabajo de Miguel, con su equipo, desde el Programa Nacional de Etnografía, otros colegas del Centro INA Morenos también, se incorporaron a las brigadas, ya lo corona, con la gente que estaba trabajando en su equipo, pues, por supuesto, los restauradores, los arquitectos, se sumaron, se sumaron a todo esto. Viene ahora, pues no solamente la documentación del proceso de restauración, sino pues también, como decía Ángel, de la recuperación de la propia sociedad, no como la capacidad de integrar y de ingerir desastres, como el que, como el que, pues, tocó, parece que tocó, como dice, ¿no? No quiero alargarme más, solamente sí, agradecer mucho al equipo de la organización del museo, que apoyó en el traslado, en el que educado, Armando Velázquez, y al fin de la coordinación de la tecnología, porque además de alojar en este espacio, pues también requiere mucho trabajo de logística, ¿no?, para que llegue, para que esté, para que pueda ser, este, visitada, particularmente, a Eónica, de la sociedad, o sea, de la Shelly y Naranjo, muchísimas gracias, y bueno, pues, ojalá que puedan visitarla, avisar, en el Museo de la Nación de Chacán, donde la gente dice que hay que comunicarse, como dicen, avisen, que aquí hay algo que se venga a ver, ¿no? Ojalá Miguel que pudiera haber en algún momento, pues, no sea un intercambio, que esto que se expone, sea un buen pretexto para atraer a los propios actores, ¿no?, a platicar, a comentar su experiencia, a saber cuál es el siguiente, el siguiente paso, ¿no?, porque ellos ya tienen, seguramente, 10 pasos adelante de nosotros, ¿no?, y el punto es también cómo seguir documentando, este, esos procesos. Ojalá que a este tipo de exposiciones, se suban otras experiencias, de otros, de otros grupos, de otros equipos, porque, pues, fenómenos como estos van a seguir, por más que, digamos, que no quisieran, pues, eso, 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 aquí en México, no es viaje, ¿no?, porque todavía, hace como 15 días, que no en Tapaulipas, es un enorme que Tapaulipas, no en Tapaulipas. Pero, bueno, este, muchas gracias, Miguel, que verás todos por reconocerlo con ellos. Muchas gracias. Gracias. Gracias.